Dice... Canta micisera Canta una dolor y no me hace Sabiendo que yo te quiero Mi negra todo Canta una dolor y no me hace Sabiendo que yo te quiero Mi negra Canta una dolor y no me hace De volver a querer De volver a querer De mi negrito, de mi querido, de mi adorado, siempre que seas hermana y de mi negrito Mi amorcito, te entregué mi corazón, pero tú no has estado, sabe mi amor Qué dolor Y los decepcionados Móvela cintura, móvela cadena, móvela cintura, móvela cadena En San Valentina, una muertesina, en San Valentina Seguimos, dice Y los buenos días me las te quedó, y el saldo que tú me amabas es mi negrito Y los buenos días me las te quedó, y el saldo que tú me amabas es mi negrito ¿Cómo que sé? Haz de llorar, a recordar lo que tanto te he querido, mi negrito Haz de llorar, a recordar lo que tanto te he querido, mi negrito Escúchame Dímelo Te vas a llorar recordando el amor que te di Recordarás todo lo que te ofrecí Nunca más Ahora Sirve de lleno, 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 sirve de lleno Salve, salo Gracias Gran paraona, vinte renacional Seguimos Se dice Corazón adolorido me hace amor, sabiendo que yo te quiero mi nele Corazón adolorido me hace amor, sabiendo que yo te quiero mi nele Debe quererte natural, siempre que seas perma de fe mi nele Debe quererte natural, siempre que seas perma de fe mi nele Muchas gracias a toda familia, con mucho sentimiento y amor Con la bendición de Dios, llegaremos en mi corazón Bailando, gozando, bailando, con esa alegría Yo soy Mariluz y amor, mira como baila Mariluz Y la gente más alegre Sí, él, sí, saca, saca chelas Sí, saca tu chela y toma, toma Salud Ay, 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 qué bonito En esta bonita tarde Estamos muy felices, muy contentos De poder compartir con cada uno de ustedes Estas bonitas canciones